Somos el radio de Veracruz, somos la señal que se va de norte a sur, somos lo que queda cuando se te va la luz, sintonizas en tu casa, sintonizas en el bus. Paparán, somos RTV en la radio, paparán, somos RTV en la tele, paparán, somos RTV en las redes. RTV, escuchan en el cerro y bajando la llanura, somos arte en voz llenitos de sabrosura, somos el fandango con todita su dulzura, RTV fomentando la cultura. Paparán, somos RTV en la radio, paparán, somos RTV en la tele, paparán, somos RTV en las redes. RTV. 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 RTV.